¡Oh my god! Lo que habrá que hacer Vale Vamos a... ¿Dónde lo tengo? Ah no, aquí Vale, Super Strike League Y este juego es de letra 100% confirmado Y bueno, se ha filtrado esto Que es Edhan 2020 Cuando entras al juego Vale Y bueno Esto pone Las ligas oficiales han visto el huevo de delantero O sea, el huevo que tendremos que conseguir Sobre alimentado Lloviendo en cada área O sea, que el huevo lloverá En los mapas cuando juguemos al fútbol Destroza su campo de fuerza Con protector Con potenciadores para reclamar el huevo O sea, como que tendrán un campo protector Ellos en su campo O sea, la mitad del campo Sabéis el fútbol, ¿no? Dos equipos Y bueno, en la mitad de su campo En las mitades de su campo Pues habrá como algo protector Vale Y bueno Si lo destruimos Ahí lloverán huevos Eso es lo que he entendido Así que Más o menos Sabemos cómo conseguir el huevo de Super Strike League Así que Dadle un like Y suscribiros si no estáis Al canal Y bueno Pues eso es todo Adiós